Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Karen y es mi primer video, so por favor no me suelen tan feo. La razón por la cual hoy decidí hacer un video de YouTube es porque ya tengo mi daddy set up. Siempre he visto videos de maquillaje donde otras chicas comparten sus ideas y obviamente sus cuartos y todo eso. Yo soy una persona muy ocupada y normalmente no tengo tiempo, pero hoy decidí hacerlo porque es domingo y aparte no tengo nada que hacer. Aparte de que con esto de la pandemia y todo eso estoy en casa encerrada en cuarentena, entonces pues dije por qué no. So, les voy a hacer un ensayo de mi cuarto que apenas lo acabo de pintar. So, tengo esto aquí así. Mi cuarto, uy, ya casi me caigo. Esta es mi cama. Mi cuarto estaba color amarillo anteriormente y ahora lo pinté color grisecito. Me encantó como se ve. Esas cositas las compré en Burlington Coff Factory y esas también en Burlington Coff Factory with the frame. Mis cositas que tengo allá, mi televisión. Mi vanity, que apenas me lo acaba de armar mi esposo. Los drawers, estos de aquí los compré en Michaels y todo lo demás, como la madera esta blanca y todo eso demás. Lo compré en Home Depot y pues obviamente lo que contiene pues en diferentes otras tiendas los compré. Aquí tengo un espejo full length con mi ring light. Yo normalmente lo que hago es maquillaje los fines de semana. So, ya me acostumbré a que siempre tengo que cargar con una bolsita y todo lo demás. Y siempre, nunca tenía un espacio en donde poner mis cosas. Entonces, le dije a mi esposo que si por favor me ayudaba a hacer uno. Entonces, eso es lo que tengo. Ahora, sí, estoy bare face. No tengo nada en la cara. Yo normalmente me gusta mucho cuidarme la piel. Porque pues obviamente tengo 28 años, chicas. Y pues obviamente ya voy para una cierta edad que no tenemos que cuidar más la cara. Me encanta hacerme maquillaje. Ahora, no uso maquillaje del diario. Solamente los uso como para fiestas y así. También cuando hago videos o cuando hago maquillaje. En mis fotos que tengo también que luego les compartiré algunos de mis maquillajes que yo he hecho. Para que ustedes vean el tipo de trabajo que yo hago. Obviamente no es tan lujoso o tan hermoso como otras chicas que tienen sus canales ya por mucho tiempo. Y obviamente también estoy aprendiendo. Llevo exageradamente unos 3 años haciéndome maquillaje. Y apenas llevo un año que soy como makeup artist. Que la gente me contrata para estar haciéndoles maquillajes y todo eso. Entonces, este año, yo llevo 2 años. Pero lastimosamente con eso del COVID también dejé de hacer. Porque no me sentía segura, no me sentía cómoda. Pero otra vez ya regresé. So, sigo practicando en mí. Para pues igual también brindarles la mejor atención a mis clientas. Ya que todas ellas también. También este... Me requieren a veces diferentes estilos y así. Más sencillos, más game. Y pues obviamente hay otras que se van por todo. Que es lo que a mí me encanta hacer. Entonces, este... Ya, eso es todo lo que yo tengo. Chicas, muchas gracias por ver mi video. Y obviamente no se les olvide de darle like de perdida. And subscribe si ustedes gustan. Y pues obviamente quiero simplemente hacer un video de YouTube. Para que también otras chicas puedan ver mi canal. Tengo muchas preguntas sobre de cómo hice mi vanity. Y también igual estuve viendo muchos videos. Todos días, todas las noches de la pasada. Viendo videos de cómo las chicas hacían su vanity. Y hasta que me viene a hacer el mío. So, go for it. Porque la verdad está muy bonito el vanity. A mí en lo personal también me gustaría haber hecho algo mucho más sencillo. O mucho más caro. Pero pues obviamente también tenemos que guardar dinero. Porque con esto de la pandemia. Y todo lo que está pasando. Que no estoy trabajando y todo eso. Entonces, hay que agarrar un poquito de dinero. Y eso les va a ayudar mucho. Y se me igualito a los muebles de IKEA. So, esos están súper caros para mí. Entonces, y es lo mismo. So, yeah. Soy una, not a full time mommy. Pero, porque trabajo. Pero ahorita sí. Todo este mes de octubre no fue mi mes. Estuve en casa encerrada. Y obviamente este, trabajo. Tengo un trabajo de 8 horas normalmente. Donde igual me pagan bien. Mi side job es being a makeup artist. Soy una mamá de dos niños. Tengo una niña de 10 años. Tengo un niño de 8 años. Mi esposo. También estoy casada. Y obviamente vivimos en el área de Norte Carolina. Y, ¿qué más les puedo decir de mí? Me gusta mucho hacer ejercicios. Otra de las razones por la cual no estoy metida 100% en esto de makeup. Es porque también me gusta hacer mucho ejercicio. Y, obviamente, también me toma un par de horas. Entonces, este, normalmente en mis rest days, que serían like once or twice a week, me da flojera hacer mi makeup. Pero, voy a tratar de hacer más videos haciendo maquillaje para que ustedes vean. Y, también les compartiré algunos tips de cómo me hago mis maquillajes. Algo sencillo para los que están empezando, igual que yo también. Tenedle que subscribe once again.